¿Qué es la que hay? Hola y bienvenidos a Aprendiendo Un Poquito de Inglés con Mr. G. En inglés hay cinco maneras diferentes para usar los pronombres. ¿Qué? Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en los pronombres de sujeto. Let's go. Bueno, lo primero es que el sujeto de una oración es la persona o la cosa que está haciendo la acción o de quien simplemente estás hablando. Y los pronombres de ese sujeto se utilizan para reemplazar ya sea una persona o una cosa. Por ejemplo, Chris is tall and Chris is intelligent. Decir el nombre de Chris dos veces en la misma oración es bien repetitivo y no se ve muy bien. Así que tienes que reemplazar el sujeto que aparece por segunda vez en la misma oración y simplemente le añades un pronombre sujeto. Y ya. Y en ese caso dirías Chris is tall and he is intelligent. En esta segunda oración reemplacé el segundo Chris por el pronombre sujeto he. ¿No? Ahora bien, si de antemano ya estabas hablando de Chris y la conversación seguía en torno a él, no tienes que utilizar Chris para empezar tu oración. Simplemente empiezas con he y ya. Solo di He is tall and intelligent. Pero, ¿y cuáles son los pronombres sujetos en inglés? Vamos al mambo. Ay. Piensa en cuando te das un cantazo en ese dedito del pie. Y una de las primeras palabras que te viene a la mente es Ay. Pues así. Ok, practica conmigo, dale. Repite después de mí. Ay. 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 Cuando quieres hablar de un chico, simplemente utilizas el pronombre sujeto he. Honestamente, lo único que se me ocurre para poder, ¿verdad? Encontrar una correlación de he con algo es de cuando eres karateka. He al principio, sin el ya. Ok, continuamos. Repite después de mí, ¿eh? He. 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 She. Ok, igual que el ejemplo anterior, si lo de karateka, cuando quieres hablar de una chica, simplemente utilizas she. Como chicharrón. Chi. Charrón. Qué charro. Mejor repite después de mí, ¿ok? She. 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 It. Y no es el payaso. Normalmente, it se utiliza cuando nos referimos a un objeto, animal o cosa. Por ejemplo, My bed is small, but it's comfortable. También se usa cuando hablamos de la hora, del clip o la temperatura. It is five o'clock. Repite conmigo, ¿ok? It. 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 We. We. Aquí no importa si son diecinueve chicas y un chico, tres chicas, cuatro chicos, todas chicas. No importa. Siempre va a ser we. Siempre que seas parte de ese grupo, vas a utilizar el pronombre sujeto we. Piénsalo así como el Nintendo Wii. Repite después de mí, por favor. We. 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 You. Otra vez. Y lo más seguro ya vas a decir, Ay, pero este ya lo hicimos, es igual que el otro you. Pues sí y no. Nosotros que hablamos español, nosotros siempre somos bien específicos. En inglés, no tanto. You, aunque significa tú, también significa ustedes o vosotros. Hay una forma un poco informal de decir you sin que parezca que estás diciendo tú. Y es y'all. A mí nunca me ha salido esa palabra. Pero es la combinación de la palabra you y all. You all. Y'all. Whatever. La puedes usar si quieres, pero no es necesario. Mejor nos quedamos con you. ¿Sí? Y como ya practicamos con you anteriormente, pues vamos para la próxima. They. Igual que otros pronombres, no importa si estás hablando de hombres, de mujeres, de cantidad de más de uno. Vas a usar they. Así que si es más de uno, vas a utilizar they. Recuerda que cuando utilizas este pronombre sujeto, estás hablando de un grupo en el cual tú no formas parte. Repite conmigo, por favor. They. 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 Vamos a practicar un poco. ¿Qué pronombre usarías en español? La respuesta es B. Ella. He is my best friend. A. Tú. B. Ella. C. Él. D. Yo. La respuesta es C. Él. We are crazy. I know. A. Ustedes. B. Vosotros. C. Nosotros. D. Ellos. La respuesta es C. Nosotros. How are you feeling today, Bucky? A. Tú. B. Ella. C. Él. D. Yo. La respuesta es A. Tú. Sandra and Juan are great people. A. Ellos. B. Ellas. C. Nosotros. D. Ustedes. ¿Lo entendiste? Ojalá. Ok, abajo en la descripción vas a encontrar mi página de Quizlet. Ahí puedes practicar un poquito con los pronombres y convertirte en todo un o una pro. Si te gusta el video, dale like. Y si comparte cosas que no te agradan en las redes sociales, puedes compartir esto que quizás puede ser de tu agrado. Y además es educativo. Espero a ustedes no les gusta compartir esas cosas. Suscríbete a mi página que está por aquí abajo. Me puedes conseguir en Instagram y Twitter. Y ya, que estoy hablando mucho. Adiós. 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 Adiós.